Como ustedes saben, a mí me gusta mucho la moda, sobre todo se tiene que ver con la moda étnica, con lo que representa a cada región. Estoy muy feliz hoy porque voy a juntar esas dos cosas. Una diseñadora de moda colombiana, pero que ya es del mundo, con su cultura guayú, con su cultura de la guajira, ¿no? Ella es la diseñadora colombiana Katie Amaya, ella está conmigo aquí para que charlemos bien bueno un poco sobre la moda, sobre su arte y su trayectoria. Bienvenida, Katie, a Entacones Televisión. Muy buenas tardes. Bueno, días. Días, tardes. Ya nos pueden ahora. Desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar en el día, en la tarde, en la noche. Bueno, desde cualquier lugar del mundo, a la hora que sea, muchas gracias principalmente por esta invitación, Carol. Me siento muy, muy contenta, de verdad, de que nos hubiese tenido muy en cuenta para este programa en tacones. Total, total. Siempre sacamos un tiempito a la moda en este programa porque nos gusta. Yo sé que tanto los hombres como las mujeres que siguen nuestro trabajo les gusta la moda y esa moda étnica que es a la que le apostamos, a lo más auténtico y original como lo eres tú. Katie, tú eres de la guajira, ¿verdad? Sí, yo soy de la guajira. La guajira hace frontera con Venezuela, exactamente de Fonseca, de ese municipio tan destacado de la provincia donde hay muchos raíces, del vallenato, de todo el folclor y compositores. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Katie, ¿y en qué, cómo llega la moda a tu vida? Es decir, ¿cómo comienza tu relación con la moda y el diseño? Bueno, de manera especial, te puedo decir que estando en mi adolescencia y en mi niñez, recorría todas las modistas de mi barrio e iba pidiéndoles retazos a cada una de ellas y mi momento más especial era cuando jugaba con mis primas y amigas Barbie. Ahí comenzó como esa parte de ese fashion nato, por decirlo así. Cogía esas telas, empezaba a cortar y a crearles ropa a la muñeca y eso era para mí como que más que el juego. Para mí en sí el juego era ese, hacerles ropa a la Barbie. Y había un día especial para hacerles ropa a la Barbie, cosa que hoy en día muchas niñas no hacen. Y de ahí nace esa hermosa, como quien dice, talento. Descubrí ese talento. A mis primas les encantaba jugar conmigo porque cogíamos un día solo para coser a mano, con aguja y todos los retazos que conseguíamos donde todas las modistas. Y después al día siguiente sí a estrenar ropa y el clóset lleno de color, lleno de moda, lleno de arte. ¡Qué lindo, Katie! ¡Qué historia tan bonita! Es decir, ¿hacías ropa para las muñecas pero también hacías para ti y tus primas? Claro, claro. Después cuando ya fui creciendo, comenzaba, ellas me decían, quiero que me pintes un diseño porque quiero ir, por decirte algo, para un bautizo o para un cumpleaños o para tal ocasión. Entonces yo pintaba, les pintaba la moda, cogía un blog en un papel blanco y les pintaba la moda. También, cuando era el Miss Colombia, yo mientras que estaban las candidatas en el reinado, mientras que iban transmitiendo, yo pintaba la moda de las diez finalistas, después de las cinco finalistas y cuando ya llegaba la reina, ya yo tenía pintado el diseño que ya lucía para la coloración. Así, del televisor a mi mano, pintando y coloreando y con escarcha, con brillo y con todo. O sea, una cosa... Qué historia tan bonita, gracias por compartirla. Te felicito, qué bonito. Estos son los grandes talentos, que sale desde esa infancia en búsqueda de cosas y sale ese amor por lo que se hace. Qué bonita historia. Yo quería también ser diseñadora de modas, pero no me alcanzó el tiempo. Ahora lo hago como de manera amatero, no sé, para mí... Sí, soy una amante de la moda porque para mí la moda es un arte, no es una trivialidad ni una banalidad. Es un arte que algunas personas han diversado eso, pero que los grandes diseñadores son artistas, así como eres tú. Pero mira, Katie... Gracias, gracias. Y no se pierde, oíste, así que lo llevas ahí contigo. Sí, total. Mira, Katie, en tu creación tú usas unas telas de tu cultura, ¿no? ¿Qué hace especial esa tela de la Guajira? Y ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque allá en República Dominicana, donde yo soy, que tú sabes, hay un diseñador que se llama Carlos de Moya, que es para mí el más importante en este momento, que vino a la Guajira a aprender todo eso y parte de su obra está ligada a esa cultura. ¿Qué define esos tejidos? Bueno, básicamente hay algo muy importante que quiero resaltar. La indígena Guajira, Guayú, ellas elaboran unos tejidos como para hacer sus chinchorros y ese mismo tejido, de una manera especial para vestuario, lo pueden adecuar para hacer mantas también, tejidas, ¿no? Katie Amaya se recrea en ese colorido, en esa fusión de arte de lo que ellas elaboran a la vez, buscando texturas que similen la naturaleza, las hermosas playas de mi región. Entonces las he ido adaptando todos estos temas para mostrar en sí todo lo que es mi cultura, porque como tal yo compro las telas en un almacén de telas, pero teniendo muy en cuenta que se puedan adaptar a esa cultura mía, a esos hermosos paisajes, a ese colorido de mi Guajira, y solamente no de la Guajira, sino ya hoy básicamente del mundo, porque en sí lo que he querido conseguir es que la manta Guajira, como ícono de moda a nivel regional, nacional, pues también lo sé a nivel internacional. Entonces todas esas texturas, ese colorido, estas figuras étnicas, fíjate tú una anécdota muy importante y las he podido conseguir hasta en Nueva York. Yo, porque en Nueva York yo pude comprar telas en Manhattan para hacer la colección inspirada en la Guajira, entonces las he adaptado justamente a nuestra cultura, a nuestra región, a esos hermosos paisajes. Tuve texturas inspiradas en los flamingos del Caribe, o sea, pude conseguir telas que simularan ese lago donde se encuentran los flamingos en Nueva York. Pude conseguir telas que simularan la serranía de Macuira, que es un hermoso, digamos, de nuestro departamento a nivel de la naturaleza. O sea, pude conseguir texturas que simularan el mineral del carbón. Y así, o sea, yo recreo todas esas cosas maravillosas a través de las telas, pero en sí como tal, como la mujer Guajira o la mujer Guayú como tal, ellas son las que hacen las texturas a través de sus tejidos. Y en base, pues, a eso, cuando quiero mostrar algo típico como tal, pues busco el arte de ellas y lo muestro como arte de ellas en mis pasarelas también. Pero cuando me toca, pues, a mí recrearme, lo hago, pues, a través de texturas que ya vienen comercializadas, teniendo muy en cuenta que simulen cada uno de nuestras culturas, de nuestra región, de nuestro Caribe, de todo eso. ¡Qué bonito! Pero, es decir, lo que hacen las indígenas Guayú es tejer, ¿no? Sí. Sí. Tejer. Pero también ya en el mundo, digamos, que hay simulación, las grandes textileras del mundo han volcado también a esa cultura y lo han fabricado como tela y tú las consigues. Pero creo que es mucho más interesante pegarse a esa señora. Cuando tú hablas de la manta Guajira, ¿a qué te refieres, Katie? Bueno, la manta Guajira, la que es Guajira, se identifica a través de un cinturón interno que define el tallaje de la mujer, a diferencia de otras mantas que hay en el mundo. Por lo menos el castán, que lo hay en otras partes del mundo, no tiene este destaque que tiene la manta Guajira. En el caso particular que van a ver algunas imágenes con mantas Guajiras que se identifican. El entalle, el entalle de la bata. El entalle, el entalle interno. O de la mujer, a eso que tú te refieres como la manta. Sí, sí. Eso es uno de los destaques que hace diferente la manta Guajira de otras mantas. Porque en sí es definir, es como un cinturón mágico que tiene la parte interna de la manta, justamente donde se define el talle de la mujer. O sea, desde la parte de aquí del hombro hasta la cintura. Y en la cintura, en la parte interna, se le adapta un cinturón para amarrarse en la parte de abajo de la prenda. Y eso se te ve la cintura definida, el tallaje definido. Por mucho que la manta tenga amplitud, tú no te vas a ver como de una silueta amplia. A pesar de que es mucha tela, pero te vas a ver con tu silueta definida. Las que son gorditas se ven estilizadas y las que son delgadas, muchísimo más. Muchísimo más. Claro, eso es lo que hace especial entonces la manta Guajira. Ese corsé disimulado. Exactamente. Así, es como un cinturón, es como un cinturón interno que te define el tallaje. Es más, estas mantas Guajiras, por decir algo, para una mujer que está embarazada y pueda decir, bueno, nadie se da cuenta si está embarazada o no, porque sencillamente debajo de su atuendo, ella se puede ver estilizada. Fíjate tú, hay tantas maneras, digamos, de expresarlo. Gedi, ¿cómo nace esa manta? ¿Son las Guajiras las que crearon eso? Bueno, básicamente a través de la moda. No es que sea un vestuario que se lo inventaron en la Guajira. A través de la moda, digamos, de Grecia y toda la antigüedad, ya venían estos atuendos siendo parte de la mujer y a raíz de cómo va evolucionando la moda a nivel del mundo, cada quien fue adaptando, digamos, ciertas prendas para, de acuerdo a su cultura, sus costumbres, porque por lo menos en diferentes etnias usan otros atuendos también. Pero, digamos que nosotros en la Guajira retomamos eso, digamos, desde, para mí es muy, muy, muy cercano a lo que usaban las musas de la antigüedad. Porque eran muchas telas, muchas mantas, o sea, hasta desde la época de Cristo, eso era lo que se usaba, mantas. Esa manta, las indígenas Guayú y las indígenas de la Guajira, la tejen, la bordan, ¿no? Bordan algunas cosas para esas mantas. Tú has rescatado también parte de eso, ¿no? Sí, te comento una anécdota muy especial. Dentro de mis empleadas en la Guajira, tengo una indígena Guayú. Cuando le di la oportunidad de trabajar conmigo en mi boutique, yo le dije a ella, te voy a enseñar a rebordar, hacer todo lo que hace parte de la moda, y tú me vas a enseñar a tejer, y me vas a enseñar todo lo que hace parte de tu cultura. Y justo hicimos ese intercambio, y cuando tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, justo participé en una obra de teatro con danza que realizaron, y pude llevar el personaje de la indígena tejedora, Guarequer. Mi empleada me enseñó a hacer la mochila. Y esa mochila tejida, que fue mi primera creación tejida, la pude yo llevar al teatro, a ser el personaje de la indígena tejedora, donde se pudo mostrar, obviamente, cuál es la leyenda, de dónde nace la leyenda de hacer esas mochilas, de hacer esas creaciones, de dónde viene el tejido. Ya, porque esa indígena, en la época, según la leyenda, ella mostraba en su familia, ella lo hacía, sus tejidos intercambiaba con sus hermanas, pues también, como se sacaba, como digamos, en la boca, ella se metía como la lana, y esa lana la iba tejiendo, y eso lo hacía en su casa. Y su papá, cuando la veía, él no sabía que ella hacía esas maravillas. En algún momento, pues se da cuenta, ella comienza a hacer este intercambio con los guayú, de lo que es el tejido, como le llamaban el trueque, por otros conocimientos. Y es la que le deja ese legado del tejido a los guayú, según la leyenda, a la indígena guarequer. Entonces, ese intercambio pude hacer yo con mi empleado. O sea, de alguna manera, aprendí a tejer la mochila, y entonces, cuando tú aprendes a tejer, pues, por supuesto, puedes hacer diferentes figuras. En este caso particular, son como unos platos, que es la base que lleva la mochila. La mochila es como una bolsa tejida para los que son de otras culturas, de pronto, es una bolsa completamente tejida, pero comienza como un plato, va a ser redondo, y desde esa manera redonda, se va creando, se va creando, hasta llegar a crear la bolsa completamente alta. Pedi, te agradezco enormemente este tiempo, esta enseñanza que me has aportado hoy a tu moda, a tu arte, a tu cultura guajira. De verdad que sí, un abrazo enorme, y cuenta con esta servidora para seguir impulsando tu arte, porque eres una gran embajadora de tu cultura. Muchísimas gracias por la invitación, completamente contenta con todo este tremendo oportunidad, y de verdad que sí, a toda la teleaudiencia que se pudo conectar en este momento, muchísimas gracias por estar ahí, fiel, fiel a En Tus Tacones. Total, así es. Keiria Maya, esta gran diseñadora guajira, colombiana, caribeña, que quiere mostrarle al mundo todo el arte que tiene, su moda, su guajira del alma, su cultura guayú, que es tan rica y tan colorida, ¿no, Keiria? Sí, sí, sí. Vengan y conozcan esta hermosa tierra de la guajira, y bueno, los esperamos. Total, así es. Besos para ti, Keiria Maya, diseñadora guajira, diseñadora de modas, y de muchas otras cosas, porque también habla de la decoración, que le gusta mucho. Dios te guarde, seguimos en contacto. Sigan a Keiria Maya en Instagram, keiria maya 23, para que vean todas sus creaciones, y todo lo que ella hace para destacar su cultura guajira. Dios te guarde. Bye, muchas gracias, bendiciones. Gracias.